Bueno, Alejandro, ingresaste en el segundo tiempo y le diste la clasificación a Tesoreri, ¿no? Bueno, primeramente, buenas tardes. Sí, la verdad que, bueno, se me dio a hacer el gol, así que es lo que vinimos a buscar, el triunfo, ¿no? Que tanto necesitábamos. Bueno, a vos te tocó volver en este torneo. ¿Qué era de tu vida en este tiempo? Sí, la verdad, este año, bueno, me vine a Catamarca, estuve jugando en la Alianza de Cutralcó, en Neuquén, así que ahí estábamos peleando en el Gallo. Así que este año, bueno, me tocó venir el 20 de febrero, llegué a la ciudad, estuve un mes entrenando en Villacuba, no siguieron por temas administrativos quedarme ahí, así que, bueno, Tesoreri me abrió las puertas nuevamente. Bueno, para el regional, ¿se piensa en el regional? ¿Te quedás? Mira, y tenemos que sentarnos a conversar con los dirigentes, a ver qué piensan y a ver qué el técnico también, qué es lo que necesita. Bueno, Alejandro, ¿cómo fue este torneo para vos, el grupo? ¿Qué hay que decir? Ah, bueno, el grupo son todos unos fenómenos chicos, la verdad que son grandes personas. Realmente el grupo que tenemos es lo más ejemplar que puedo decir, así que, no, me han recibido con los brazos abiertos realmente. El gol, esta clasificación, ¿de dedicado a quién? Bueno, principalmente he dedicado a mis viejos, un motivo especial que he dedicado a mi hermano, que bueno, que hoy no está junto a mí, físicamente, así que a él, a él especialmente a él, porque yo sé que él me ayuda desde allá arriba. Muchas gracias. Gracias a vos. Visión Indumentaria, una empresa bien catamarqueña. Y empieza a llegar la hinchada, y puedo escuchar tu voz, botineros en la cancha, te grita el gol.